Para ahí, supermercado, panadería y canecería Ayui, todo para la canasta familiar, aceptamos todas las tarjetas, somos Comercio Solidario. Ayui, 41 años trabajando en familia, brindando a los artillenses atención, calidad y los mejores precios. Estamos en Carlos María Perichón, número 12. Van 20 minutos de juego del primer tiempo, ya el partido parado hace un par de minutos. Y va Polenta a hablar con la hinchada que está detrás del arco de Washington, el arco que sería de la Amsterdam. Hernán, tomando como referencia el Estadio Centenario, le pide calma, que baje un poquito el ánimo. O este tipo de actitudes que tiene la hinchada, que para nada colabora con el espectáculo y perjudica al Nacional. Exactamente, y la charla de Polenta, yo observaba con Aguerre, porque Polenta es otro tipo pasional también, muy pasional. Ha tenido clásicos realmente para el olvido, por ser pasional, expulsado por algunas actitudes. Ahora habló con Aguerre, hubo un cruce de palabras, pero creo que viene para sumar y no para restar. Pelota afuera de la cancha, enviado por Guzmán Rodríguez. Allá hubo el corresponde Nacional, hay lateral que lo va a tomar Rosano. El clásico está empatado, cero a cero. La pelota viene para Vitancur, gine de Nari, intenta escapar, marca bien ahí, sacando a media. Peñarol le queda la pelota al diente, López tiró, entrando por el medio, Recova. Y el tiro se va a perder afuera, se salió Peñarol. Presionó Vitancur a Nari, dio rebote a Peñarol, pero la pelota quedó bollando. Y el tiro creo que fue Jeremia Recova el que la tomó del área después de una desinteligencia. Y apareció Castro fue, tiró Castro y sacó cuando entraba Pedro Minas. Bueno, se salvó Peñarol, un error en el fondo, Carbonero y córner. Se salvó porque Aguerre ataja, termina atajando con la pierna, cortando y desviando la dirección de la pelota. Si no era gol, un error en el fondo de Peñarol. En el córner, cerrado el primer palo, pasó por todo el mundo. Sacaron otra vez, otro rebote quedó bollando del área en el que tomó Vitancur. Tiró, Coates, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol nacional, Coates! Coates es el emblemático, Coates es el que vino en Nacional. Como gran carta de esperanza en la defensa, pero también de buscar goles como estos. Gol es importante que ya lo hace, lo ha hecho Coates en otros partidos clásicos. No está firme la defensa de Peñarol. No la puede rechazar, ya hubo dos, tres rebotes. Y en esta ocasión lo aprovechó Coates. Vino en centro al área, quedó bollando la pelota. Y la tomó para rematar Coates en el punto penal y fusilarlo igualmente a Washington AR. Nada pudo hacer el portero Carbonero. Y Coates le pone la apertura al tanteador. Gana Nacional 1-0, Coates, el emblemático Coates anota la partida del Gana Nacional. El Clásico Nacional 1, Peñarol 0. 22 minutos del primer tiempo y aparece la emoción. El contacto con la red, aparece el gol de Nacional Sebastián Coates. Yo decía hoy, qué importante los jugadores clásicos de un lado y del otro. Coates, yo lo decía hoy, es un referente en partidos clásicos para Nacional. Aprovecha un error en la defensa de Peñarol. Se quedó, venía teniendo problemas el equipo brinegro en el fondo. Confusión, perdido en la marca. Aprovecha el rebote después de un pase hacia atrás. Y bueno, un entrevero que hubo en el área, un reclamo incluso de una mano. De un posible penal por parte de Nacional. Le fusila, eh. Lo fusila Sebastián Coates a Washington Aguirre. Y anota los 22 minutos, el 1-0 para Nacional. El clásico del fútbol uruguayo. El 89.5 Viva FM con Germán Lecuadar. Y los comentarios de Martín Suárez Zanetti. El 89.5 Viva FM y la radio con voz. Y en Facebook y en la web. Ganamos por goleada en todas las canchas. Bueno, bueno, esto no termina nada bien, eh. Esto no termina bien. Ahí van 22, 23 minutos. Hay problema entre la gente de Peñarol y la gente de Nacional. Creo que fue un hincha, un suplente de Nacional fue echado. Me da la impresión, expulsado. Y hay tarjeta amarilla por un suplente de Peñarol. En el festejo del gol, complicado el tema. El ambiente bastante caldeado. En el gran parque central donde gana Nacional, no a cero. Con el de Coates, dígame esta a ti. Totalmente, sí, complicado. Una pena. Un partido que se estaba jugando bien, limpio. Es leal. El gol fue bien convertido por Nacional. Aprovechó algunos desconciertos de Peñarol en el fondo. En esos últimos cuatro minutos. Y marca la diferencia. Y ahora, bueno, hay ides y vueltas en la tribuna. Con el Banco de Nacional. Con el Banco de Peñarol. El árbitro está observando. Hay un expulsado. Hay una amonestación. Y veremos qué dice el VAR. Quizás por ahí aparece alguna otra imagen. Que pueda comprometer a otro futbolista. Una pena, eh. Una pena lo que se está viendo. Porque tiene que ser una fiesta del fútbol. Y hablamos, ¿no? Bueno, tiene que estar solo el hincha del local, eh, Germán. El visitante no. Porque no hay cómo asegurar el tema de la seguridad y todo. Bueno, mirá. Hay solo hinchas de Nacional. En el Gran Parque Central. Y así mismo hay problemas. Yo, la verdad, que cada vez entiendo menos. Sí, pero el problema fue en la cancha, eh. El problema fue entre los jugadores. Y yo creo que uno de ellos también fue Washington. Había recomponente. Me da la impresión. Y las tribunas tiraban piedras hace un rato. O sea, es un problema de la hinchada de Nacional en este caso. Y mirá que la de Peñarol se comporta a veces... Es la segunda vez que está parado el partido ya. Y van 25 minutos. Sí, nada. Increíble, ¿eh? Nada. Nada. Bueno. Esperemos ver qué pasa. Ahí está el árbitro González. Le dan González anotando la amonestación. Creo que expulsión hubo. ¿Viste? La roca yo no la vi. Para mí hubo un suplente de Nacional echado. ¿Un suplente? Me da la impresión que salió incluso pidiendo perdón a la tribuna por su actitud. Bueno, mirá esta imagen. La de Balbi. Balbi no. Balbi ingresa a la cancha a dar un reto. Para mí entró a la cancha a dar un reto al Banco de Nacional. Para mí hubo un reto en la actitud, ¿no? Digo, tratar de jugar al fútbol y dejar al resto. Me parece que vino por ahí. El placar indica que gana Nacional 1-0 y ataca Peñarol. Busca a Daria. Daria es que le viene jugando a la mitad de la cancha para Damián García. Tocó para Guzmán Rodríguez. Y este le viene jugando para Leo Fernández. Carga Peñarol ahora. Y la pelota abierta a las puntas por Oliveira. Oliveira que le viene jugando a corte y baja. Viene para Leo Fernández. Le puede pegar al arco. Llegó, tiró. ¡Remotó! Gastón Ramírez. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol. Gastón Ramírez. Entró por la mitad del área. Bueno, lo queríamos sacar. Porque había jugado un mal primer tiempo. Lo mantuvo Diego Aguirre. Y un remate de Leo Fernández. La primera aproximación. El primer remate al arco de Peñarol. Un remate de Leo Fernández. Rebotó descolocando al arquero Mejía. Lo descuidaron al jugador de Peñarol. Y apareció en la mitad del área para meter el toque. Ramírez rebotando y descolocando totalmente al Guarrameta. Metió el pie izquierdo a la pelota. Descolocando al arquero. Y empata Peñarol. Está en uno a uno. Primer remate a Franco al arco. Y vaya, si ha tenido con creación en esta jugada Peñarol. La tocó a mitad de Camilo Gastón. Y anota el empate. Está en uno a uno. Y empata Peñarol. Ramírez nos tapó la boca, ¿no? Nos tapó la boca Ramírez. No había tenido un buen primer tiempo. Vuelvo a reiterar, más allá del gol. Y Germán seguramente comparte conmigo. Pero esas cosas tienen los jugadores, ¿no? Y esas cosas tienen el gol. El fútbol y Aguirre. Aguirre tiene esas cosas. Confían ciertos jugadores. Le habrá dicho algo. Seguramente a Ramírez en el entretiempo. Cambió la ficha el jugador. Aparece Leo Fernández. Que decíamos con Germán que no aparecía. Estaba bien habilitado. Está revisando el VAR. Pero no había posiciones adelantadas. El remate de Hernández. Que iba con dirección al arco. Pero Mejía ya había leído dónde iba la pelota. Pero lo desconcierta, obviamente. El toque de Ramírez. Justo pierde la marca polenta de Ramírez. No lo ve llegar. La toca. Le cambia la dirección. Y empata a Peñarol. La pelota le queda otra vez a Peñarol. Le avanza a Daria. Se cae ya. Es lo que le dije, ¿no? Hay que aprovechar los momentos. No digo que Naciano no gane. De repente sigue jugando bien Nacional. Y le gana el partido. Pero tuvo todo para liquidarlo prácticamente en el primer tiempo. Sí, tuvo. Intentó también, ¿no, Germán? Hay que también decir que Agarres tuvo un gran primer partido. Escapó Daria. Se viene Daria con la pelota. Arrancó por la izquierda. Dominó. Se frenó. Arranca de la punta al medio. Con la pelota Daria. Se frena de nuevo. Volve a enganchar. No se anima nadie. Tiro Daria. Rebotó. Y el rebote viene quedando Lozano. Lo va a sacar Lozano. La pelota hacia la mitad de la cancha. Se debió el balón. El diente Lopo intenta escapar de palos a la marca de su marcador ahí que le quitaba media, que era Umar Rodríguez. La pelota fuera de la cancha. Ahí lateral que va a corresponder. Desde la punta derecha al tricolor. Están empatando Nacional Peñarol 1 a 1. No podía arrancar mejor para Peñarol en segundo tiempo. Terminando el concepto, Germán, te decía. Nacional tendría que haber terminado el primer tiempo dos o tres goles arriba. Pero no le permitió a Agarres porque tuvo una gran actuación. Pero ahora comparto que el partido se empareja. Encuentra el gol tempranero Peñarol. Que era necesario para tratar de tranquilizarse y jugar el partido de otra manera. Nacional ahora es el que se pone nervioso. Vamos a ver cómo se da el segundo tiempo. Que va a ser picante. Va a ser de ida y vuelta. Y que los dos van a salir a buscar el segundo gol. Hay infracción contra Maxi Silveira. Queda golpeado Silveira. Caído en el campo de juego. Veremos ahora si los nervios cambia de bando. Y ahora el que se puede poner nervioso con el empate es Nacional. Había infracción del jugador de Arias contra la figura del jugador de Nacional Báez. Ahí Tiro Libre. Se enoja Báez. Tiro Libre que va a corresponder al Tercolor. Estamos en el minuto número 37 de juego. Caminamos rumbo a los 38. Bueno, al pisar los 40. Ahí genera todo o nada para Nacional. Porque tratará de buscarle la victoria como sea. Y Peñarol a ver si puede tener algún contragolpe. Bueno, por ahí se va a plantear. Peñarol va a defender el empate. Que para el carbonero no es mal resultado. Totalmente. A Peñarol, yo decía en la previa, ¿no? El empate a Peñarol le sirve. A Nacional no le sirve. La derrota a Peñarol lo deja primero aún en la anual. Pero acerca a Nacional. La derrota para Nacional sí sería muy complicada. Porque se pone muy lejos de Peñarol en la anual. Avanza Coate con la pelota. Coate larga, pelotazo largo. La punta derecha. Viene para Galeano. Tocó balón hacia atrás. Marca. Ay, pifió la pelota al hombre carbonero. Le dejando atención a Santander. Tiró. Gol. 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 Releccional. Santander. El paraguayo Santander. La primera pelota que tocó en el partido. El gigante delantero, el corpulento número 29. La tomó del aire. Le pegó de media vuelta. La pelota se metió contra el palo. Cargaba a Nacional. Se defendía a Peñarol. Para mí los cambios de la guerra no fueron acertados. Pifió el hombre de Peñarol que intentó despejar. Y la pelota le quedó al número 9 que juega con el 29 de la espalda. Tiró fuerte abajo y contra el palo. Pasa a ganar el clásico Nacional. Nacional 2. Peñarol 1. Santander. Anotó el tanto a los 39 minutos de juego del segundo tiempo. Y saca una ventaja importante Nacional sobre el final. El gol de Santander. El error en el fondo de Peñarol. Se equivoca el defensor de Peñarol. La deja corta. Ahí tenemos la retiración. Pifia en realidad. No le pega la pelota. La aprovecha el jugador de Nacional que recupera. Le da el paso a Santander que define como delantero. De primera hay un rebote. Desvía en el jugador de Peñarol. Y descoloca a Guerre. Que iba la pelota a Guerre para el gol de Nacional. La pifia. La pifia de Sequeira. Tremenda la pifia de Sequeira. Después hay un rebote. A Guerre va la pelota. La toca igual. Pero no logra sacarla. Y se mete esa pelota de Santander para la victoria transitoria de Nacional. Que mejoró con los cambios. Que creció sobre el final de este partido. Y que ahora gana 2 a 1. El fútbol uruguayo. El fútbol uruguayo. El 89.5. Con los relatos de Germán Lecuader. Y los comentarios de Martín Suárez Zanetti. El 89.5. Y la radio con voz. Punto Uy. El fútbol uruguayo. Pero viva la emoción. Festeja la parcialidad tricolor por el segundo tanto de Nacional que le gana Peñarol por 2 a 1. Santander. La primera pelota que tocó el goleador. La metió contra el palo. Los cambios del técnico de Nacional le hicieron mejor al equipo de los cambios de Peñarol. Yo no compartí los cambios de Peñarol. Primero sacar a Damián García. Un jugador clave en la mitad de la cancha. Y ponerlo a Pereira. Un chico. Pereira es, ¿no? Pereira, sí. Pérez, Pérez. Pérez, Pérez. Chico joven. Bueno, me parece que no fue lo más acertado en un partido de tanto voltaje, ¿no? Sí, comparto contigo. Creo que acertó más la sarte que Aguirre en los últimos cambios. Nacional mejoró bastante sobre el final del segundo tiempo. Se pareció más al Nacional del primer tiempo. Que jugó mejor que Peñarol. Y Peñarol se quedó. Encuentra este gol. Aprovechando un error grave de Peñarol en el fondo. No puede pegarle la pelota a Sequeira. La deja regalada. Aprovecha bien Nacional. Y define con un poco de fortuna el paraguayo Santander para la victoria transitoria. Dos a uno de Nacional sobre Peñarol en el Gran Parque Central. Yo creo que los cambios de Nacional eran necesarios. Los cambios de Peñarol no eran necesarios. En el momento que cambió. Porque en el momento que cambió Peñarol estaba jugando bien. Entonces cuando estás jugando bien no tenés que tocar al equipo. Nacional tenía que tocar porque el Nacional estaba siendo superado. Y los cambios le hicieron bien. Y los cambios de Peñarol le hicieron mal. Porque desarmó el buen momento que tenía Peñarol. Para mí no fue feliz Aguirre. Diego Aguirre en los cambios. Para mí hoy se equivocó. Acertó Lazarte y está muy cerca de ganar un clásico importante. Donde lo arriba en la tabla del anual. Lo pone primero en la clausura. Y bueno, y ahora puede cambiar el viento. Porque obviamente Nacional empujado por la victoria clásica. Si es que lo gana. Arremeterá con todo en el final de clausura. Que es lo que tiene que ganar Nacional. El campeonato de clausura. Y se mete la pelea por la tabla anual. Totalmente. Nacional estaba intentando llegar al gol. Tomando por izquierda. Sacando la pelota a Mereles. Mereles que la viene jugando a la punta. Va marcando. Devolviendo Peñarol. Sequeira metió el pelotazo largo. Marcaba Coate. Le pegó violentamente Coate. Saca el pelotazo. Marcaba Bolivina. Va recuperando a Usman Rodríguez para Peñarol. Enganchó a Usman Rodríguez. Se capó. A ver si le queda tiempo a Peñarol. Le da a González. Se viene ubicando a la mitad de la cancha. Usman Rodríguez metió el pelotazo largo. Arriba. Pero marca bien ubicado. Ganando por la mitad de campo el tricolor. Se acaba la pelota a Mereles. Balón que debía hacia atrás para Mereles de nuevo. Gana la pelota a Mereles. Mete el pelotazo largo. Arriba. Atención. Pica. Para marcar Washington Aguera. Deja entrar la pelota a Suárez. Con la atropellaba Santander. Se queda con la pelota de Guarrameta. Washington Aguera. Viene jugando a corte. Baja a la mitad de la cancha. Viene para Pérez. Pérez la cambió a la punta derecha. Va pelota enviada para que toque Pedro Minas. Levantó el pelotazo. La busca Benati. La cabeció a Benati. La busca. Atención. Batista. Pone el cuerpo a Batista. Gana Sade de la área. Marcado Batista. Siempre Batista. Marcado por Rodríguez. Tocó el pase entre dos. Venía para Oliveira. La perdió Oliveira. Marca sacando Nacional la pelota. Viene para Galeano. Allá corre Galeano. La perdió Galeano. Marcaba con todo. Cometiendo infracción el jugador Carabonero. Hay falta contra el jugador de Peñarol. Tiro libre. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Tiro libre para Nacional. Sobre el final del partido. Diego Pérez fue molestado. Óptica Sol. Decuadar 536. Con esta promoción de polarizados. Lentes de sonrío. Desde 2.650 pesos. Sorrento desde 1.800. El Óptica Sol. La primavera va con vos. Para Mirio Guerrero desarmó su equipo en el mejor momento. Y Nacional potenció el equipo con los cambios. Bueno, se terminó el partido. Señor y señores ganó Nacional. Terminó el partido. Ganó Nacional con la victoria de dos tantos contra uno. Derrota de Peñarol en el partido clásico. Termina por suerte la cancha con total normalidad del espectáculo. Saludando a cero jugadores dentro del campo de juego. Peñarol pierde pisada en el campeonato anual. Pierde puntos. Queda 2 Nacional. Festeja el tricolor. La victoria clásica. Un partido accidentado por la tribuna. Que se comportó realmente de muy mala manera. En este partido clásico. Me refiero a los hinchas nacional. Que tiraron permanentemente bombas al campo de juego. Se ha terminado el encuentro. Victoria de Nacional. Ganó el tricolor. Queda primero. Llega a la tabla del torneo clausura. Agarrándolo a Danubio. Queda con puntaje en la punta. O sea, suma puntos para quedar primero junto al equipo franjeado. Y se arrima en la tabla. No, Ali Peñarol con esta derrota. Tiene que pensar ahora y preparar lo que será la Copa Libertadores. Su partido ante el Botafogo. Por el campeonato más importante a nivel continental. Ganó Nacional. Fue más Nacional. Comparto con el Tati. Ganó y ganó bien. Fue mucho más el primer tiempo. Pudo haberlo liquidado en la primera parte. En el segundo tiempo creció Peñarol. Pero para mí se equivocó Diego Guerre con los cambios. Y ahí Nacional acertó con las variantes. Y Santander fue uno de los que entró. Y terminó decretando el segundo gol. Con ese 2 a 1 ganó el tricolor. Segundo tiempo fue más parejo que el primero. Con el segundo Peñarol. No fue tan inferior a Nacional. Pero en definitiva sumatoria de minutos. Mejores de uno y de otro. Fue más Nacional. Señoras y señores. Nacional 2. Peñarol 1 festeja el tricolor. En el gran parque central. Victoria de Nacional. Yo me despido. Hasta mañana cuando estaremos retornando a la hora 19. Con los dueños de la pelota viva. Que dan con el comentario final de Tati Suárez. De esta victoria tricolor. En el partido clásico como local. Ganándole a Peñarol por dos tantos contra uno. Que pasen bien. De mi parte. Buenas tardes. Cierra mi trabajo a Márquez. Hasta mañana. Gracias por la atención dispensada. Salud tricolores. Victoria clásica. Frente al tradicional rival. Con la hinchada locataria del gran parque central. Nacional 2. Peñarol 1. Buenas tardes.